Hola, os presento tres bases exclusivas fabricadas por Descansor para colchones.es, somier multiláminas, somier 30x40 y base tapizada damasco. Vamos a conocerlas un poco mejor. La base tapizada está recomendada para colchones de muelles, especialmente colchones de muelles ensacados, porque permite que cada muelle descanse en un plano totalmente horizontal. Los somieres de láminas están recomendados para colchones de espumación, porque permiten aireación y ventilación continuamente. Este es el modelo 40-30, fabricado con láminas de madera de 105 milímetros y estructura de acero. Puede llevar patas con ruedas o sin ruedas, lo que permite desplazarlo con comodidad.